¡Suscríbete al canal! 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 Se lleva otro kill y es un Dominating Para esta Queen of Pain, se va a morir Scofield el Sol Y se dieron duro en esa pelea Double kill para Mastermind Mega kill streak para la Queen of Pain 20 a 10 el marcador Toma tu tip, le dicen entonces A este Magnus Si, van a avanzar entonces en la parte De top, los chicos De Viscose, no creo que pueda ser mucho Bone7, Bone7 se va a retirar Si, se va a caer, también está tier 2 Y Aerocopter se acaba de llevar la tiro En la parte de abajo y a Héctor no le importa Dice, yo ya tengo mi Sol Cuiraz Tienes ya la Satanic también en Aerocopter Héctor no tiene el infeo, lo acaba de utilizar Para limpiar rápidamente esta oleada de Crips Y mira como cae esta tier 3 En la parte de top, sigue golpeando entonces Life Stealer, toma, toma, toma Y al final se retiran los chicos De Viscose, no pueden aguantar El ataque de la escuadra de Viscose Los chicos de Vicky GG Y al final ven como cae su tier 3 Héctor dice, epa, ahí está, muy buena La Lotus Orbe, muy buena la Lotus Orbe Se muere Chris Bravo, estuvo aquí en el arbolito Así que al final cae tu Monkey King Y todos tienen que retirarse inmediatamente Vamos a ver aquí Ok, otro golpe más Life Stealer Van a retorcer aquí los chicos de Vicky Avanza Héctor, entonces Héctor dice Ok, tienes aquí la Lotus Se la devuelve esa Aerocopter Mira quien llega aquí Mira quien llega aquí Ok, otro golpe entonces Frost Ojo que tiene Satanic Tiene Satanic, la va a activar, la va a activar, la va a activar Espera el último segundo entonces Frost No activa la Satanic pero que activa la BKB Es Life Stealer Para seguir peleando Life Stealer está buscando pelea Héctor Al final ya utilizó la BKB Matan a esta Queen of Pain Magnus utilizó lo que es el River Polarity Y muere rápidamente Mastermind Ok, activaste la Satanic Entonces ya Aerocopter Retroceden los chicos Se llevan el kill sobre la Queen of Pain Y creo que pueden hacer Roshan aquí Si, van a hacer Roshan Entonces al final los muchachos De Beast Coast Ok, sigue por ahora La escuadra de Vicky y GG Quieren Pelear aquí con este Como no, ya no la hace Ya simplemente se va a morir Ahí también este Kunka Quería pelear con este Life Stealer Pero tiene mucho apoyo de sus compañeros Quieren replegar un poco aquí El ataque de los muchachos De Beast Coast Que quieren ese Roshan Luego de esta pelea Pero aquí Whisper también Intenta retroceder 25 segundos más La Satanic activada Por parte de lo que vendría a ser Este Aerocopter Bonus Strike Por parte de Chris Brown Otro golpe más Y ahí está la Orquid Utilizada por parte De esta Queen of Pain Sigue peleando cerca de la Strike Héctor activa la BKB Héctor, Héctor Sigue avanzando con todo el golpe Con el Rage activado También Chris Brown Va a matar a Mastermind Hizo Vaivan Hizo Vaivan Muere Mastermind 100 segundos abajo Esa Queen of Pain No pudo detener el ataque De los chicos de Beast Coast Y ahora se va a morir Frost No tiene Satanic 6 segundos más Tiene 6 segundos para matar También a Gyarocopter Gyarocopter aquí tiende a escapar Simplemente para que tenga La Satanic disponible 2 segundos Un segundo Pero al final se muere Con el Mistcoil De este Abaddon Vaivan por parte De Gyarocopter Gyarocopter tiene ya disponible La Satanic Vaivan por parte Del Magnum Whisper va a perseguir Aquí a Koop Y al final se muere A manos de Whisper Ese Rubik Retrocede Entonces se la va a devolver Con la Lotus Orb Ok Se va a devolver el ataque Hermano No hay ningún problema Mientras tanto Héctor en la parte de Mid Intenta limpiar rápidamente Soledad de Cribs 24 a 17 60 segundos abajo Todavía esa Queen of Pain Y Roshan está esperando A ver Quien me visita de nuevo Hermano Ahí está De nuevo Pottery Shield Entonces Abaddon va a avanzar Abaddon tiene el queso Ahí tiene Aga Nilserter Así que con eso Mucho más tranquilo Monkey King utiliza Lo que vendría a ser Ese Wukuskoman Que robó previamente A este Monkey King Sigue presionando aquí Los muchachos Otro golpe más Bone 7 Retrocede Ya está No hay problema Vamos a ver Entonces Por ahora Life Stealer De nuevo Hay que regresar Ahí Backdoor Protection Aquí Y se desactiva El Backdoor Protection Ya está Se desactiva El Backdoor Protection Siguen presionando Entonces los chicos De Viscose Otro golpecito más Se lleva la Tier 3 No hay problema Héctor dice Yo me voy por los objetivos No pueden aprovechar esto Al final El Monkey King También comienza a limpiar La parte de abajo Para que lleguen rápidamente Los Cribs Aquí está aprovechando Con todo Viscose Aquí aprovecha Con todo Viscose Se van a llevar El King sobre Flow Posiblemente Activa la DKB El Gyrocopter Caldow utilizado Se va a morir al final Este pobre Oracle Y Vaiva Por parte de Stinger Vamos a ver entonces Aquí Héctor Pelea La Satanic La Satanic Aquí va a arribar El Porati Lo van a matar aquí Pobrecito Muere aquí El Gyrocopter No tiene vaiva Muy buena la jugada Por parte de Schofield Sigue peleando aquí Con Mount 7 No pueden aguantar Aquí los chicos De Vicky GG GG One play Señores Lance el GG Y ese rival por parte del Rubik En la fuente Viscose Se lleva La primera partida De este P.O.2 Va Aj 3-3 Ajá 2-2 3-3 2-2